Vamos a preparar ahora unos huevos escalzados muy fáciles. Si recordáis, la forma tradicional es hacerlos uno a uno, en agua con vinagre y es bastante complicado. De esta forma es muy sencilla y además podéis cocerlos todos a la vez. Simplemente habrá que aumentar un poquito el tiempo de cocción. Para ello cubrimos una taza de café con film de cocina. Es práctico humedecer antes un poquito la taza para que el film se quede bien adherido. Luego, para que el huevo no se pegue, vamos a pintarlo con una mezcla de jugo magi y aceite de oliva. Para que los huevos no se peguen, como hemos dicho, y ahora ya podemos cascar un huevo. Ahora lo sazonamos con sal y con pimienta, un poquito de sal gruesa. Un poquito de pimienta y cerramos el huevo atando las cuatro puntas del film con un cordel de cocina. Con lo que tengáis más a mano. Le damos la vueltecita así y se ata. Cortamos un poquito las puntas. Aquí tenemos el huevo envuelto en el film y ha dispuesto a cocerlo al baño María. Ahora cocemos los huevos en agua hirviendo durante seis minutos, que es el tiempo necesario para que se cuajen. Retiramos los huevos del cazo y los enfriamos inmediatamente en agua bien fría. Escurrimos bien la bolsita. Cortamos el plástico. Ya podemos abrir los huevos, que están perfectamente cocidos y con forma de bolsita. Cortamos el plástico. Cortamos el plástico. ¿ Estas primeras alors? Gracias por ver el video.